Y... Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario 64 En el episodio pasado lo que hicimos fue terminar Titan Huge Island con las últimas dos estrellas Y empezar Tiktok Clock, aparte que conseguí dos estrellas secretas del castillo Y bueno, vamos a continuar con Tiktok Clock en la estrella número 5 Saltos a tiempo en las babas movedizas Saltos justos en las babas movedizas Bueno, básicamente es como si fuéramos por Storm of the Thwump Pero, no vamos a ir por Storm of the Thwump, no vamos a ir por esa Estas dos estrellas que quedan son rapidísimas, literal, ya se los digo yo Y este video aunque dure media hora, vamos a ir por todas las de Rainbow Ride Que es el mundo número 15 Ya di spoilers del episodio del nivel 15, grande yo De todas maneras, ¿quién no conoce? ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce? Ok Aquí tengo que hacer saltos precisos, bueno, ni tan precisos porque tengo tiempo Bien Sí, sí tengo que hacer los saltos precisos Y aquí está la estrella número 97 Ahora me alejo un poquito más porque como vieron en el episodio pasado Me golpeé con el escritorio Entonces, ¡ah! Ok Estrella número 6 Tiempo parado para las monedas rojas Para el tiempo para las monedas rojas Muy bien Sí, sí Si entras en el 12 El mecanismo del reloj se detiene por completo Obviamente las 8 monedas están aquí Voy por las que están más arriba para... Ay, ¿en serio me hice daño? ¿De esta manera? ¿En serio? Hasta parece a ver que está el corazón ahí Parece ser que... ¡No! La estrella está ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La estrella la he conseguido desde hace buen rato, ¿eh? Por favor, ¿podemos ya ir por la estrella? Juego, ¿me dejas ir por la estrella? ¡No quiero! Mira, me has obligado a usar la volterera Este es el número 98 Juego, ¿por qué me complicas la vida? Perdí dos minutos valiosos que pude haberlos hecho Para el siguiente mundo Que pues obviamente las dos primeras estrellas son... Son un caos ¡Qué bueno! Aquí está el último mundo ¡Qué bueno! Ya he dado el spoiler de qué mundo... De qué... El nombre del mundo Así que bienvenidos al nivel número 15 ¡Rainbow Ride! El crucero cruzando el arco iris Bueno Ya rimo Porque esto es muy lento Literal, necesito ahorrarme tiempo Muy bien ¡Rainbow Ride es... Es la etapa... ¿Se puede decir más meh? ¿La más meh? Entre comillas ¿Puedo decir que nada más meh? Creo que se quedaron sin ideas Ya cuando llegaron aquí No sé Eh... Se me hace un mundo tan vacío Eh... Está bien la temática Pero... Eh... ¿Eh? No sé Es... Eh... Me imagino que esto fue lo mismo que pensó Rair Cuando hicieron Banjo Tui Que dijeron ¿Cómo rellenamos Banjo... Banjo Tui? Ya sé Metemos... Metemos cosas random y... Llamamos Claude Kukulant Sí güey Y así fue la canción Claude Kukulant de Banjo Tui ¿Algún día volveré a hacer Banjo Tui? ¿Algún día? ¿Algún día? Ese día no será... Eh... Tengo que primero hacer Banjo Kazui Primero tengo que rehacer Banjo Kazui Eh... Tengo planeado hacer todos los gameplays retro O sea... Eh... La verdad es que el... Mi siguiente retro sería Donkey Kong 64 Sin duda Eh... Lo estuve haciendo en Twitch Pero pues... Obviamente era con... Era... Camcording Entonces... Eh... Brr Acabo de hacer lo que acabo de hacer güey Acabo de hacer lo que acabo de hacer Acabo de hacer lo que acabo de hacer ¿Qué me está pasando güey? Últimamente estoy muy feiliento Y no lo culpo... No me culpo Porque pues obviamente Ha sido... Unos cuantos Unas cuantas semanas Un poquito difíciles En especial por ustedes ya saben El tema de mi pie El tema de que pues Obviamente Tuve un esguince en el... En el tobillo Y pues obviamente Fue un problema muy grande O sea... Fue un... Un momento en mi vida En el cual pues obviamente Me sentí como que inútil Más de lo que ya soy Claro Shitty feet Sí Literalmente me sentí muy inútil En este tiempo que estuve con... Con el pie así Me sentí muy inútil Fuera de bromas Sí... Sí me sentí muy bajoneado Pero ahorita ya está el pie Ya más o menos Ya voy y ya... Ya estoy a casi nada de... De recuperar completamente mi piecito Mi piecito ¿Pasó por aquí? Creo que ya no ¿Verdad? La verdad me... Me tiente esa vida Pero nunca he ido por ella Pero bueno Y pues sí O sea Sí me sentí muy bajoneado Por el hecho de que pues De eso que me... Me lastimaron el tobillo Es... Creo que mi segunda lesión grave Creo que mi segunda lesión más grave La segunda lesión más grave que he tenido Y bueno Llegando a este punto Es el 99 Ok Estrella número 2 La gran casa en el cielo No tengo tiempo Tres de las estrellas Tres de las estrellas son muy largas Así que por eso mismo Utilizo este método de... Del... Del poster Porque pues... Estar cruzando la alfombra que tenemos enfrente Todo el tiempo Pues... Me quita tiempo Entonces vuelvo con lo de mi pie O sea Sí me sentí muy bajoneado Sí sentí que pues obviamente Estaba siendo como que un pequeño lastre En la vida Bueno Cuando no he sido un lastre He de decirlo O sea Yo lo admito Soy un lastre Pero pues... Al menos Eh... Traté de que... De que no se sintiera tan feo Pero pues... Obviamente sí me sentí muy bajoneado Me sentí ansi... Con ansiedad Que pues solamente... Güey Y quisiera... Quisiera que no hubiera pasado esto Quisiera que... Pues... Porque pues me perdí mi mejor época de Pump It Up Porque... Chicos Yo cuando juego mejor en Pump It Up Es en... Es en invierno Es cuando tengo mi mejor nivel Y pues obviamente me sentí... Como de que... Güey No pude jugar en... En la época en la que tengo mejor nivel para jugar Y pues sí Sí me sentí muy bajoneado por ese tema Aparte que pues solamente... No he podido jugar la actualización 2.05.0 De Pump It Up 20 Aniversario Reaccioné a ella Pero no me gustó como quedó la reacción Eh... Y literalmente no... Dije... No Eh... Iba a decir mi punto de vista Y luego pues otra vez igual O sea... Son temas de que pues obviamente Terminé bajoneado por el tema del... Del tobillo Entonces... Eh... Pues sí... Sí me afectó muchísimo Sí me afectó muchísimo Sí me afectó muchísimo Eh... Es decir... Eh... Moralmente... Emocionalmente sí me... Sí me... Sí me dio mucho el amor Sí me... Sí me... Desmoralizó Eh... Eh... El estar así O sea... Sí te desmoraliza estar este... Lastimado Y pues... Saber que no puedes hacer lo que... Lo que te gusta... Bien... Lo bueno es que... Otra de mis pasiones pues eran los videojuegos Pero pues solamente... Eh... Vamos a ir al pie Hoy no te vas a caer porque si me caigo de aquí ya no puedo subir Entonces sí o sea me sentí muy bajoneado por ese tema Pero pues... Esperemos que ya se arregle... Ya se arregle pronto todo esto lo del pie Y pues bueno... Así llegando a la gran casa... Es que no hay nada que comentar PC número 100 La centésima estrella ya Estamos a 20 estrellas de terminar el juego chicos Estamos a 20 ya Monedas sorpresivas en el laberinto Joder Coisa amazing amaze Una estrella de monedas rojas que pues solamente es... Easy peasy lemon squeezy Pero que un servilleta se la complicaba Porque no sabía hacer salto largo para conseguir esta Era la que siempre me faltaba Y esos saltos de pared tan repentinamente perfectos ¿En qué momento sale ese salto de pared tan repentinamente perfecto? Mira Joder No Ahí está ¿En qué momento me salió ese double wall jump? Perfecto Pues bueno Estoy a 101 Espera Antes que nada Sí Venir aquí con mi amiga la bobumba Hola Me acordaba que necesitaba venir por aquí primero Ah Buenísima Listo para dispararte desde el cañón Sí Y ese 101 Ahora sí Let's go Ya estamos a nada de que termine Mario 64 Bueno Yo daría el aviso cuando Cuando se suba este video O sea Daré el aviso por 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 discos creo Balanceándote por En la brisa Ok Bueno Básicamente el poste me ha servido de mucho Porque me ha Hecho un gran paro Pero ahora me caigo Fuck 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 sake Ok No hay problema Podemos seguir subiendo Y bueno Ahora sí voy a esperarme A que este balancín Llegue aquí Y pueda pasar Como la gente decente Y no quiera ser un tryhard Me culé Me culé Me culé al momento de Iba a hacer un double Un double high jump Y Terminé por Por arrepentirme A última hora Me arrepentí Dije No Let's go Este 102 En serio Iba a hacer un double Un double high jump Y me arrepentí En último segundo Triángulos tramposos Ok Esta estrella también es por este lado Au Bueno Never mind Ah Es que solamente a mi me pasan estas cosas Cuando quiero ser tryhard No me sale Cuando quiero ser moderado No me sale Cuando quiero ser tryhard moderado No me sale Cuando quiero ser moderado tryhard Tampoco Entonces como me tiene que salir Yo creo que para La recolección de Cien monedas Ahora si Me voy a traer al tren de carga Ok Trigger Triangles Ok No Mierda Literalmente es Eh Triángulos tramposos Bien Trolleados putos Es de 103 Oh my god Oh my god Falta una Falta una Wait what Eso nosotó Tan bien que digamos Y bueno Para esta última estrella Eh pues obviamente No tengo mucho que hablar Es que Te digo El mundo se me hace muy wordless Que me da paja hablar del mundo Sin duda Eh Están demasiado wordless Que Digo Rainbow Red Me dicen Fuck No es un mundo que me guste Así Así te lo digo Creo que es uno de mis Cinco peores mundos Eh No esta mala temática Pero tampoco Es como un mundo que me agrade Creo que estaría Es el Es el mundo 15 de 15 Hasta eso Tick tock clock Me gusta mas Sin duda No es el No es el numero 14 Ni el numero 13 Si esta en el top 10 Este Tick tock clock A pesar de que pues Obviamente A mucha gente No le gusta Tick tock clock Eh Es un nivel La cosa es que No esta bien ejecutada La idea Ese es el problema De tick tock clock Bueno ya en algún momento De la vida Voy a hacer un top Un top 5 Mis niveles favoritos De Mario 64 Y mi top 5 De niveles menos preferidos Del juego O inclusive Poder hacer un top 10 De niveles que me gustan En las En las sagas de Mario Osea A meter Cosas interesantes Bueno Para esta estrella Necesito Irme para este lado Porque aqui esta El cañon Y bueno Básicamente El arillo Es la clave Para conseguir Esta estrella Que es la numero 104 Let's go Y asi Y asi ya tenemos Todos los mundos Con las 6 primeras Estrellas Las que puedo Recolectar Normalmente Porque obviamente Nos van a faltar Las de 100 monedas Y aparte La ultima Secretaria del castillo Que esta En el ultimo Enfrentamiento Contra Wazer Pero bueno chicos Yo creo que hasta aqui Es un buen momento Para dejar este episodio De Super Mario 64 Y bueno Ya nos veremos En ese directo De Super Mario 64 Haciendo la recolección De las monedas De 100 monedas Las 6 de 100 monedas Y yo creo que Eso sería Eso lo que haría En ese directo Porque yo creo que El episodio final Va a ser El puro enfrentamiento Contra Wazer Asi que chicos Esperen ya El gran final De este grandioso Gameplay Espero que lo estén pasando Muy bien Y nos veremos En ese directo O mejor dicho En el Práximo episodio De Super Mario 64 Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!